Hola a todos amigos y bienvenidos a un vídeo más aquí en Visarma TV. Hoy vamos a viajar en el tiempo, concretamente a 1989, para analizar un juego bastante mítico dentro de oro del software español, con personajes también míticos del cómic español, que es Mortadol y Filemón 2. Posiblemente no sea uno de los grandes recordados de esa época, pero sí que en su día llegó a tener mucha fama precisamente por tener esos personajes tan míticos del cómic español. Con este vídeo también, aparte de analizar el juego, pretendo rendir un poco de homenaje a Javier Cano. Javier Cano, como sabéis, ha fallecido en recientes fechas. Además, uno de los integrantes, prácticamente el que puso en marcha Topos Off en su día, luego pasó a Animagic, con el que trabajó con este juego, y otros muchos como, por ejemplo, Butrageño, los Double Dragon, Bronze y demás. Pero, lo dicho, con ello pretendo también rendir un poco de homenaje a uno de los personajes claves de la historia reciente de nuestro software Patreon. Pero antes de empezar con todo esto, como siempre, adelantaros varias cosas. Por un lado, agradecer de nuevo a todos los nuevos suscriptores que llegáis al canal, a toda la gente que veis los vídeos y comentáis. Y con respecto a los comentarios, pues deciros que, como sabéis, YouTube intenta meter a la fuerza el tema del Google Plus, sea donde sea, fusionando esta vez los comentarios del YouTube con dicha red social. Y esto es una mierda, es un auténtico desastre total y absoluto, no hay por dónde cogerlo. Trato de responder los comentarios siempre que puedo, pero parece ser que para responder necesitas estar conectado a un ordenador, sí o sí. O yo, por lo menos, hasta ahora no he encontrado ninguna posibilidad de hacerlo de otra manera. Resulta que si intento contestar desde el teléfono o desde el iPad, por ejemplo, use lo que use, me redirige directamente a la aplicación oficial de YouTube y ahí no da la posibilidad de responder, sí da la posibilidad de agregar un comentario dentro del vídeo, pero no de responder a una persona. Es decir, que si yo respondo, si yo agrego un comentario intentando responder a otro, pues él tendrá que estar pendiente de entrar en el vídeo y ver si le han respondido y demás, no le va a llegar nunca la notificación. Y responder, responder, lo que es responder, yo de momento no he encontrado ninguna solución que no pase por conectarme al ordenador. Entonces, bueno, cada vez que me conecto al ordenador, pues trataré de ir respondiendo los comentarios que tengo pendientes. Pero bueno, es lo que hay y yo no sé si lo solucionarán, pero de momento el sistema es un caos total. Es lo más asqueroso que te puedas llevar a la cara. Bueno, dicho esto, creo que me queda así, bueno, una cosa más. Este sábado, este mismo sábado a las 10 de la mañana, tendremos análisis de otra revista. Tendremos ahí otra vez al señor David Caldés. Creo que va a estar otra vez con nosotros Gesticulator, que tantas risas nos hizo pasar en el último análisis. Y creo que estará también Jorge Brácula 80 y estará un servidor, lógicamente. Esta vez tocará la revista Todo SEGA. Vamos a cambiar de palo, seguimos en consolas, pero esta vez Todo SEGA. Una revista para fanboys de SEGA, así que no os la podéis perder, porque seguro que nos vamos a pasar unas risas tremendas. Ahora sin más os dejo con la intro al canal y enseguida volvemos con el juego. ¡Suscríbete al canal! Después de estos segundos de silencio, en memoria de Javier Cano, la persona que está ahí en el centro de la foto, con el resto del equipo de Topo Soft en aquellos años, yo tan solo mandarle desde aquí el pésame, no ha sentido pésame a la familia de Javier, así como a todos los integrantes de Topo y Animagic, que lo conocieron y que trabajaron con el codo a codo y del que solo tienen buenas palabras. Así que, Javier, donde quiera que estés, gracias, muchas, muchas, muchas gracias por habernos hecho pasar tan bien con tus juegos y tus producciones, algo que todos los que vivimos aquella época entendemos a la perfección y lo llevamos dentro. Así que, muchas gracias y un abrazo donde quiera que estés, Javier. Y ahora sin más vamos a pasar a analizar el juego que nos traemos entre manos, este homenaje particular a Javier Cano, que es el Mortadelo y Filemón 2. Segunda parte porque existe una primera que se llama Mortadelo y Filemón, programada por Magic Buys, una empresa alemana que en el extranjero se conoció como Clever & Smart. Dos juegos totalmente y radicalmente diferentes. El primero era una videoaventura con unos buenos gráficos en los que nos movíamos por toda la ciudad, podíamos entrar a las alcantarillas, no sé, carreras de caracoles, plagiar cheques y hacer unas cuantas historias que, ya digo, es un juego con concepto de videoaventura y muy, muy, muy complejo. Nada que ver con este segundo que es un juego totalmente arcade. Arcade en el que la complejidad es mínima. Este segundo juego, data de 1989, es Danny Magic, conoció versiones para los ordenadores de 8 y 16 bits de la época, pero acotadas a los siguientes sistemas. Astro en CPC, Spectrum, MSX, creo que tiene versiones también para PC, W y PC. Dicho esto, comentar que Mortadelo y Filemón 2 consta de dos fases. Algo muy típico por aquellos tiempos en el software español, cosa que practicaba, pues, topo, ópera, dinámico, muchas ideas, dos fases que siempre se diferencian mucho entre sí, dos fases que siempre solían casi ser dos juegos completamente diferentes. Este caso no va a ser diferente y Mortadelo y Filemón 2 consta de dos fases. A la segunda fase accedemos tras resolver la primera y en esa primera se nos da una clave para poder jugar en la segunda fase que, como digo, ya es radicalmente diferente. La primera fase. Estamos en el cuartel general de la Tía, como sabéis, es la versión de la Tía aquí en territorio patrio, Grande Ibañez, sí señor, y manejamos a Filemón. Manejamos a Filemón por el edificio que tiene dos plantas más la azotea, o sea, tres plantas en total. Ahí debemos de buscar unas gallinas, unas gallinas que debemos llevar, subir en ascensor a la azotea y entregárselas a Mortadelo que está allí disfrazado de cocinero y tal para cocinarlas. El objetivo es que existe, hay una gallina, la gallina Marcelina, concretamente, que tiene que se ha tragado un microfilm, un microfilm, información vital, ¿no?, para una de las investigaciones de la Tía. Entonces debemos de llevársela para, bueno, conseguir esa gallina Marcelina para conseguir el microfilm que lleva dentro. Nos movemos en los diferentes pisos, en los dos pisos diferentes que hay, entramos en las habitaciones y las gallinas las atrapamos simplemente con pasar por encima. Pero claro, las gallinas van volando a diferente nivel y tenemos que andar subiéndonos al mobiliario que tenemos en las diferentes habitaciones para poder hacernos con ellas. Pero no es así de fácil, no es solo así de fácil, sino que las gallinas ponen huevos, huevos que rebotan a lo largo de toda la pantalla y que nos quitarán una vida si es que impactamos contra ellos. Pero no contentos con eso, también existe un gorrino, un gocho, un cerdo, que atraviesa la pantalla por la parte de abajo corriendo a toda velocidad y que si tropezamos con él, pues también perderemos una vida. Este animal también sale en la parte de arriba de la azotea cuando vamos a entregar las gallinas a mortadero. Es así de simple el juego, tenemos que coger un número determinado de gallinas hasta que demos con la gallina Marcelina que es la que lleva el microfilm. Pasando al apartado técnico, gráficamente es espectacular el juego, luce con unos gráficos en esta versión Astra en CPC que es la que yo comento, la que yo jugué en su día, y en la que me he basado este gameplay que podéis ver ahora. Gráficamente es un juego muy bueno, es muy bueno porque respeta lo que son los dibujos del cómic y demás, veis que están hechos a la perfección, veis a Mortadelo, veis a Filemón, las gallinas, todo está hecho como en los cómics. Si bien es cierto que peca de monocromo, peca de monocromo y no aprovecha aquí las posibilidades que tenía el Astra en CPC de mostrar esos colores tan vivos y tan nítidos. Por otra parte, de lo que peca es también de una exagerada lentitud en esta versión. Es muy, muy, muy lenta. Tanto la primera como la segunda parte que veremos a continuación son muy lentas, pero esta primera se nota muchísimo el tema de la ralentización y eso que está en monocromo. Entonces los controles son muy sencillos. Tenemos un botón de disparo con el que damos patadas y con las teclas de arriba, abajo, izquierda y derecha nos movemos a lo largo del mapeado. Abajo no vale para nada, solo para mover el ascensor de arriba a abajo y con la tecla de arriba, pues tanto saltamos como movemos el ascensor hacia arriba, izquierda y derecha, pues nada, simplemente vamos de izquierda a derecha. ¿Qué pasa si conseguimos coger la gallina marcelina? Pues nos dará la clave para la segunda fase que, bueno, no la voy a decir, no voy a spoilear, pero es una clave muy original. Pero aquí hay un problema muy gordo y es que Mortadelo cocina la gallina y se la trinca y esto provoca la ira del súper, el mítico súper que sale en todos los cómics de Ibáñida y con Mortadelo y Filemón. Entonces la segunda fase nos traslada ya a un arcade total de scroll horizontal, de izquierda a derecha, en el que manejamos a Mortadelo. Mortadelo va corriendo a lo largo de toda la ciudad y tiene que llegar hasta el puerto donde le espera Filemón montado en una lancha para escapar del súper. El súper nos irá persiguiendo, nunca sale, es como en las viñetas y nos irá tirando de todo, puñales, bombas, yo qué sé, jeringuillas gigantes, una cantidad de historias que debemos de esquivar. Nuestro personaje se mueve completamente de forma automática y tenemos cuatro estados. Podemos estar convertidos en Mortadelo, podemos ser un fantasma, podemos ser una rana y podemos ser una culebra, una serpiente. Y de Mortadelo ya adelanto que no vale para nada. Tenemos que manejarnos siempre entre los tres siguientes estados, fantasma, rana y culebra. El fantasma nos vale para atravesar murallas que vamos encontrando a lo largo de nuestro recorrido por la ciudad. Nos ponemos en el estado de fantasma y atravesamos la pared sin más. La rana nos sirve para saltar por encima de coches que van saliendo en forma de obstáculos también en nuestro recorrido. Unos 600 ahí que van saliendo y nos ponemos en estado rana y dando al botón hacia arriba pues hacemos un gran salto y conseguimos esquivarlo. También nos vale para esquivar algunos objetos que nos tira el super y que van a ras de suelo. Y por último está el estado culebra que es casi en el que más veces vamos a estar en el que Mortadelo se convierte con el disfraz de culebra y consigue esquivar todos los demás objetos que nos tira el super que van casi por la parte de arriba y que de otra manera nos impactarían contra nosotros. Dicho esto, en esta segunda fase lo que vemos a nivel técnico es que la lentitud sigue pero gráficamente es un pasote. Es un pasote. Aquí sí se aprovecha los colores del astra y además tiene música que en la primera fase no tiene sonido ninguno ni música ni nada que no sea el de la intro cuando redefinimos las teclas y demás. O sea, el menú. Lo que viene siendo el menú del juego. Entonces aquí sí tenemos una música bastante pegadiza por cierto y en un juego que en una fase que está muy guapa es bastante simple de pasar no tiene mayor historia y luego al final cuando escapamos en lancha con Filemón es totalmente espartano no tiene ninguna historia ni nada que se le parezca es típico de los juegos de la época. Como conclusión Mortadelo y Filemón 2 es un gran juego es un gran juego sobre todo en lo que es el apartado gráfico que respeta perfectamente a los personajes y a todas las viñetas del cómic de los cómics de Ibáñez dos personajes muy, 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 muy míticos dos juegos o dos juegos mejor dicho un juego en dos partes que son totalmente diferentes en uno estamos dentro de un edificio tenemos que buscarnos la vida para dar con las gallinas y llevárselas a Filemón a Mortadelo perdón arriba aquí manejamos a Filemón y en la segunda parte ya manejamos a Mortadelo pues en una fase totalmente arcade con scroll horizontal de izquierda a derecha en el que se nos hace referencia a los míticos disfraces de Mortadelo que podemos ver en todos los cómics ¿no? Mortadelo siempre se transforma en mil y una cosas aquí tenemos tres rana fantasma y culebra y en el que bueno simplemente tenemos que avanzar e ir esquivando esos objetos como el objetivo es el llegar al puerto totalmente recomendado posiblemente si no es el mejor de los mejores juegos que ha hecho Animagic que tiene una producción bastante escasa y bastante pobre en algunos casos una producción con juegos de no mucha calidad la verdad no mucha calidad pero este en concreto yo creo que se puede salvar perfectamente y que nos podemos echar ahí unos vicios un juego bastante fácil de completar en su segunda fase en la primera fase ya es otro cantar pero bueno con un poco de práctica lo podemos superar sin problemas pues sin más llegamos aquí al final de este vídeo espero que os haya gustado que por lo menos os entren las ganas de probar un poco un título que como digo en su día fue muy conocido por usar esos personajes de la factoría de Ibáñez pero que hoy en día pues no es tampoco muy recordado dentro de todo lo que es el software y la edad de oro del software español ¿no? pero ahí está Animagic uno de los pocos trabajos que hizo bueno acertadamente un juego muy 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 divertido y que respeta como ya digo todos los todas las pautas todos los cánones que Ibáñez me marcaba en sus cómics de Mortadelo y Filemon sin más despedirme una vez más de Javier Cano ya digo donde quiera que estés un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernos lo hecho pasar también y despediros también de vosotros nos vemos en un siguiente vídeo que será este mismo sábado a las 10 de la mañana en el canal aquí en directo estaremos con todos vosotros espero que participéis en los comentarios comentando ahí una todosega bueno hasta luego y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos Gracias.